Aquí se está tocando las cumbias saxofón Para que bailen muchachas y disfruten el sabor Para que bailen muchachas y disfruten el sabor Aquí se está tocando para todos bailar Aquí se está tocando para todos bailar Para que gocen muchachas esta cumbia tropical Para que gocen muchachas esta cumbia tropical Aquí se está tocando para todos bailar Aquí se está tocando para todos bailar Aquí se está tocando para todos bailar Aquí se está tocando para todos bailar